¿Qué rollo plebes? ¿Cómo están? En el video del día de hoy La verga, qué culero, qué culero hablo A veces que me equivoco machín Pero es parte de mi outfit pues Es lo verga, no hay pedo Pero el día de hoy plebes me van a acompañar a vender Las sudaderas que saqué En colaboración con Techir Plus Y pues aquí ando Echándole la vuelta a mi abuela antes de irme A donde las vendemos pues Que es en la verbena de Culiacán Ahorita ya me voy a encontrar con ¿Ustedes a quién se imaginan Que me voy a encontrar allá? Le voy a dar una pista Tiene nariz de picayelo Así nomás No creo que no la tienen Plebes, la neta Que aquí me encuentro con mi nana Y ya llegué Dije me voy a preparar unos buñuelitos Para el muñeco Es que el muñeco tiene que ir con la panza Hasta el tope Para allá porque si no No van a dar pila Pues es lo que es lo que me falla Ay, bonito Aquí estoy calentando el caldo No sé si ustedes conozcan Los buñuelos plebes Pero hay dos tipos de buñuelos Hay buñuelos que tú los haces Y los endulzas Y todo eso Y hay otros que tú haces la tortilla Y aparte un caldo Un caldo dulce Que es como con canela Y la verguía Y ya lo echas en un plato Y ya los preparas tú Y la neta Eso me gusta más a mí Ahorita van a ver cómo me lo voy a preparar Para que los conozcan Pues así me entienden Ya después de que le quebras Las dos tortillas Ahora sí Pones el caldo Bueno, cuando Es poquito caldo Bueno, yo voy a poner colador Porque es poquito caldo Ya lo que queda Mi nana hizo un bandejón Pero la neta No me No me tocó Y le echo el caldito Aquí dentro Por cualquier cosa Le pongo colador Por si se llega a venir Una puta canela Y ya Mira Esto es lo que sobró Mira, eso dentro de la canela Allá quedó esa madre Y así nomás Así nomás Ya voy para Masterchef Y qué Me va a leer Así nomás quedó Que así nada Va a comer el muñeco Ay, pues ¿Ya? ¿Ya? Le estaba preguntando Por los buñuelos ¿Y hiciste agua? ¿No era el agua Que la que estaba ahí? ¿Dónde? ¿No se está dulce? Sí, sí está dulcecita Sí Guache, no, pero Una mordidita aquí Gente, pues aquí Ya me encuentro en la verbena Imagínense Acabo de llegar al puesto Y no me encuentro Al de la OFI Guache en este mono Guache en este mono de aquí Mira Hola, ma Salude Estoy grabando un video Ella, mamá, Marcela Por si no la conocían Plebe, ahorita Me voy a encontrar Con el Alejandro Ahí para que lo guachen No sé qué palabra Les quiera decir O algo así Y pues a ver Si nos subimos Uno que otro jueguito Ahorita Para que Para que guachen Cómo está el rollo Pues, si me entienden O no Guache Ahí para los que no conocen La verbena de Culiacán Este Si escuchan una Que dicen verbena Por allá Por sus lugares Una mamá Así Esta es Jala ver Así nomás Y una disculpa Si la neta Digo Machín grosería Pero No hay pedo Así soy yo No creen que me refiero a ustedes O que quiero decir Una mal palabra Así soy yo Y pues así voy a hacer Nadie me va a cambiar ¿Qué pueden hacer ahí ustedes? Les di una pista De con quién me iba a ver Y aquí ¿A quién lo andaba buscando o qué? Yo Les di una Les di una pista ¿A mí me vas a buscar o qué? Ajá ¿Has de cuenta que les di una pista? Les dije Voy a ir con alguien Pero no les voy a decir con quién Y les di una pista Respira No Adivina qué dije Picayelo Nomás Dije picayelo Pero ellos piensan que picayelo Porque pico la Elsa Pero Por la feo Por eso le dicen Pero No Pero por otra cosa Por la no Ay tú También tiene la punchi nariz Como Trinosaurio Lo tiene No Claro que no La tiene como triceratops También Y es que yo la tengo como un trator Una trilladora Así Así pues Y tú no Oye tú la tienes para allá Como una punta cana acá Como carretera Como la costerita Así la tienes Y tú juegas la rumorosa Ey una vergüiza Pero ahorita ya no hay Porque ya no hay A ver A ver Báilando Báilale Guache nomás la audiencia Que carga el chavalo Miren Trae llenísimo Manuel Pompini Tiene lleno aquí el escenario Sí a huevo Gracias Gracias La gente vino a ver Porque baila para la verga No Están viendo Mira Está diciendo El video es mentira ¿Qué es lo de yo padrino? Me ando topando Fenty inesperada aquí El pantalón que trae Mira Parece que se pusieron de acuerdo Parece que se pusieron de acuerdo No traes la mecha Falta una mecha Te faltó Se aploma Y la gorrita El casco El casco nivel 3 Grámalo Me acabo de pagar un kilo Sin mamada Te lo juro Sin mamada Aquí en el estacionamiento La ley ¿Con un vato? ¿Por qué? Un pendejo Ahí a la verga ¿Pero con uno De los estacionamientos? Sí Un verga De esos Sin mamada No hay pedo ¿Qué son? No A la verga Se agarró A la verga A la verga Cierro compárenos Ahí lo vacho Un gusto Saludarlo Plebe La neta Que esa gente Que no conoce O que no nos conoce Algo así Yo prefiero Que se eviten Mejor decir esos comentarios Porque la neta Si calan O sea Aunque Bueno A mi me da la verga Pues pero Que te digan Pendejo Cuando en si No te conozcan Pues sí Vale verga No saben ni qué rollo Pues Y pues sí Así está el asunto Y ahorita Le vamos a seguir grabando Pues en otra toma En la otra toma Vamos a estar arriba De un juego Lo verga No hay pedo Y así gente Evítense esos comentarios Mejor porque Si Si vienen conmigo Yo les voy a pegar Un vergazón Me vale verga Son fuera de comentarios Ese rollo Pues la neta Es todo fine Vale verga Pues es mejor Evítenselo Y ya todo fine Pues si no nos conocen ¿Qué pues? No hay pedo Pues porque nosotros No nos creemos famosos La neta Somos los únicos Bueno Yo me parece Nosotros no nos creemos Nada de eso Yo soy nadie Para nadie Sí pues nosotros Somos gente Como toda esta gente Todo Pero pues hay gente Que ve los videos Y sus hijos A lo mejor Quieren tomarse Una foto O algo así Y así los papás No nos conocen O algo así Aquí está el buki El buki ¿Dónde? Sí Es para te lamentarte Te escuchó Nos vamos que te escuchó Ahí está el buki Nos vamos que te escuchó A ver ¿Qué rollo? ¿Qué quieres mi niño? ¿Una sandía en la cabeza o qué? ¿Una cabeza de sandía? No Porque ahorita se le estrella la nuca Dura sandía de la buena Y flanecito Así nomás ¿Qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde le damos? El de las cobijas ¿Vamos a las cobijas? ¿Cómo habla el de las cobijas? Girl Llévela al 2x1 Si te llevas una 800 Te llevas a 2x1600 Así nomás Y cómprele Porque los vamos a chetear Ey Ay ¿Por qué no está tu cara ahí Manuel? Están todos Están todos menos tú Es que yo mandé a hacer una Pero con mis nalguitas Ey A lo mejor Porque esa ya se acabó Es la que más se ha vendido Es la que se vendió Pues se saturó todo Y valió verga Vendí todo pues Joritando gordo de la paca Mira ahí está la La Kareli Ruiz ¿Esta es mi novia? ¿Es una de la Kareli Ruiz? Es mi vieja Te mando un saludo Si ves este video mi amor ¿Pues tú lo mira? Sí lo mira yo sé ¿Él sabe? Sí está viéndome Mi gente Ya este muñeco Se acaba de poner La pitifloy Pues con la que voy Levanta la morra Pues guache nomás ¿Cómo se mira el mono pa? Se mira muy bien ¿Verdad? ¿Verdad? Vete verga te fuiste Hasta la Vía Láctea Re carraste ¿Y esto compadre La bandera de México ¿Por qué? La bandera de Estados Unidos Por... No eso son O sea yo no Yo soy mexicano Y todo me vale verga Pero... Pero... Lo diré Cosas personales Cosas personales Cosas personales pues O sea no tengo nada En contra de México Ni en contra de Estados Unidos Yo soy mexicano Y me gustan los frijoles Me vale ver ¡Gajaja! Eh... Pero una la bandera de Guasabi esa Te dije que no dijeras Verga Pues yo lo estoy corrigiendo No soy de espanadas La de Guasabi no Mira es que aquí se combina La de Guasabi con la de Cuinapa Es el pedo pues Anda valiendo verga Nomás que no salga la... No porque no vamos a subir a ese Que está más largo Que la nariz del... ¿Verdad? ¿Te voy a...? ¿Te voy a...? ¿Es mía era? Mira a ver Me voy a poner que estamos... A ver mira Tú vas a adivinar quién soy yo Y quién es él Si como voltea para arriba A la perga No sé cuál subirme Si a la nariz o al diamante ¡Ajajaja! Eh pero no me grabes La que vale una casa pues No me la grabes Te vamos a echar la boca No pa Traigo una casa en las manos Gente Le voy a presentar aquí A alguien que Está robusto Está robusto ¿Cómo andas tú eres? Aquí estoy al pendiente ¿Me entiendes? Si si es Si roban algo Pum pum Lo correteamos Lo subimos al diamante Y allá arriba Le ponemos una vergüenza Tres derechazos Pampa, un bajón y un volado ¿Qué dice el chaval? No me esté molestando Oiga Voy a comer A ver qué va a pedir Aquí una... No va que no venden vergüenza Aquí Una vergüenza No no Aquí no venden No pa La neta ¿Qué tan mala come conmigo? Todo está bueno oiga Todo está bueno No pa Ya sé que todo está bueno Y de aquí también El amigo Sí, creo que sí Sí, sí, también Me enredó Alejandro, ¿me puedo tomar una foto? Ponle Manuel Sí, pues Arpa, hay que tomar una foto Ponle en medio si quieres Sí Sí, estamos grabando ¿Por qué? ¿No quieres que grite? No Me va Plebe, así está la cosa Ay, ¿qué les iba a decir? Recuerden Aquí está la sudadera Hay envíos a todo México Y Estados Unidos Creo O bueno, no sé Eso todavía no estoy bien enterado Pero a todo México Sí hay Y yo sé que la mayor parte Nos miran de aquí De México Pues Así que si quieren encargar una Déjense bien entendido ¿No? Claro, aquí nos estamos esperando En su puesto, en oficina Así nomás Ahorita le vamos a pedir un golpe a Lale ¿Qué va a querer usted? ¿Un amolecito? ¿Una hamburguesita? ¿Qué quiere? Lo más caro Lo más caro Sí, es lo más caro Pero no quiere Ahorita le voy a decir Acá la sorda Sí, yo Un golpe, un golpe Un golpe Pues que le toque No tiene aquí Sí, pues Ya, ya se ambrosia Ya, ya Yo vine por el golpe ¿Me entiendes? Sí Yo vine Pero pegaste un vergazón Pero no aguantas El de regreso Pues ¿Cómo no? Lo esquivo No, no es que para No hay güey ¿Cómo la ven? ¿El gorda no le quiere subir a este? ¿Qué se le escabe? Tiene la presión No, no es la presión Mira Está perro el juego No me da miedo Es sencillo ¿Me entiendes? El otro día me subí Usted fue el que quedó mal No, que ya comí ¿Cómo andaba yo de lleno? Y yo Fui con usted No, comandante Trae una terapia Hoy en Chile No, usted trae una terapia Trae una terapia Nos vamos a subir Puro para adelante Sí, vámonos Con eso Ay, qué, qué, qué es Ay, qué rollo Con un golpecito Hacia hambre ¿Me entiendes? Yo voy a pedir la frrr ¿Me entiendes? Este va a pedir la máscara Y yo también Y no, que no Como que se niegue, vá Sí, pues no puede Pues lo volteamos Y lo amarramos Está mancita Está mancita Está mancita Porque mira Está, está Ahora, eh Le metieron un boomerang A ese golpe ¿Por qué se vino para acá? ¿Por qué? Te puse la reversa en la moto Le metió neutral Y se fue para abajo Sí Verga, yo según le íbamos a pegar un golpe Y ahora me lo van a pegar a mí ¿Cómo la ves con la gorda? ¿Qué hice? Estaba preparada con el Manuel De pegarme un golpe a mí Y se reversió de volada Sí, ahora me lo van a pegar Eh, pues no tenés contemplada esa reversa ¿Me entiendes? No, es verdad Pero es que guachate Puedes que hiciste el empleo del mes Pues, oja, ya está Ahí está el empleo del mes Esa es la bronca A ver, a ver ¿A quién le vamos a pegar el golpe? A mí me pueden pegar el golpe Eh, pues hay que pegárselo al gordo Sí Eh, te toca Hay que pegar tu pinche golpe De perdida Uno que te duela Uno que le duela Sí Manuel Mira, a mí me pueden pegar el golpe Pero que el escudo man ese Te deje ¿Quién? Escudo man ¿Cuál es ese? Mi amá Que deje que pegues el golpe Ah, no, no Oye, tampoco no Le voy a decir que es un golpe Tampoco porque no Me lo va a dejar pegar No, no te va a dejar Te va a dar el puro cartón Sí No, no Yo convenzo A mamá Marcela A mí me quiere mucho Ay, qué rollo Un golpecito No tiene hambre Yo le voy a convidar A ver mis bonles ¿Ya que pidas? Con esto ¿Ya que pidas? Eh, pues yo también Le convido de lo mío No, ¿va a ser valer entonces? Sí, claro Yo me pongo la mitad Con esto Con esto Con esto Mamá Le estaba diciendo Ey, si convenza a mi mamá Que peguese el golpe Te lo voy Ah, pero él la va a pagar Yo le voy a convirtir a él El madre, el madre, el madre Está registrado aquí No, no Él dijo que si él nos pedía Que si yo comía con él Yo le golleteo Yo le golleteo Nomás le metió Una terapia con chino Dale pues Mamá Este es el espejito A lo último No vamos a terminar comiendo Más que pura Así nomás en el trono Sentado en el trono Echando la botana Eh A ver, vamos a echar un bonele De aquí de la ofi Ay Ay, disculpe Embarrada Ahorita va a llegar el cocinero Nomás tiene Hijo de su puta madre Va a tener a la verga Está comiendo mi comida Está bien bueno Mentira, pleba Todo bien ya Ya esto es lo último Sí, esto es lo que Lo que es para nosotros Gente, aquí nos vamos a subir Al ratón loco Con mis compadres Ay, en español Loco muñeco Estás hablando con el traductor Pues Colocando Dejando la zona Cállate los chicos De las playeras Y mira esto Cállate los chicos Que está gritando ahí ¿Qué decirle que le quito El segurito, pa? Hay que decirle Que la otra vez le grabamos Pero no le quitaron El seguro Y estaba bien aburrido Sí, pues No daba tantas vueltas Pues nomás Fueramos montados Al gordo No, hombre Nos amamos Que volamos Hacemos un remolino Ahí arriba del riel Hacemos uno de la casa Mami Dios no venda Es pedo Que tu vato Cuenta aquí Aunque nada tenemos Nada debemos Y nada debemos No, porque ahí estamos A girar como trompo Ahí está, era Se escaló la greña Vámonos Hay que tirar Hay que tirar Se quiere, se quiere Le quito el suelo rico Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Va a girar más aquí Va a girar más aquí Miren, aquello ya va bailando Aquello ya va bailando Mira Eh, 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 eh No, no me escuchan más No Es aparte que el otro no se cae La vista La vista nomás era así nomás No, no, nos vamos a matar Si usted sabe Dale, no vamos a descansar Ay, la que Ay, la que El teléfono Casi se me cae el teléfono Casi se me cae el teléfono Casi se me cae el teléfono Hola, virgo Casi se me cae el teléfono Va a empezar a girar como puta No, no me gusta Ay, por favor ¿Qué dice compadre? Acaba de comer Gente me tocó venirme solo pero para acá, para el Himalaya a salir volando ahorita se te va a salir la no la mierda la mierda gente gente vacha nos vamos a subir a este y vamos a tratar vamos a tratar de grabarle de arriba cuando estemos dando vueltas y la verga no compadre ahorita van a ver como vamos a dar vueltas como una tortilla en comal así nomás este está bien bélico está bien alto porque mide como unas 4 jirafas si no calculo mal mete ese brazo Rafa que no se te caiga está bien alto ahí seguramente me van a pisar los Calvin Klein ahí seguramente me van a pisar los Calvin Klein grábales la vista para allá grábales la vista ahí seguramente estoy allá en en Suiza aquí nomás en la verbena cuando va a querer grábanos para acá agárralo con izquierda así como me miro en la altura ahí pongan en los comentarios como se mira este muñeco en la altura con mi compa Rafa así nomás vos cupí para abajo a ver quién le cae a la perca a la perca pirman yo digo que se van a manchar y no van a dar vueltas de mano ya estaba apagando we ya estaba apagando como? ya estaba apagando las cosas ay cabrón aguanten blebé primero te mantienen un ratito aquí arriba y luego vas para abajo oiga quién es el mecánico? porque dice que está embarazado? como? porque dice el mecánico que está embarazada que está embarazado yo? que el mecánico dice que está embarazada quien? le llegó mensaje el mecánico embarazada ey no lo leas para porque jajaja rafa rafa gana viene el teléfono rafa gana viene el teléfono rafa gana viene el teléfono rafa está para atrás como cangrejo cabra y atrae en la caja 距 creeping patriarcas ni no triarca ni no ni Irish ni 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 ¡Ahhh! 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 Ahí está, así nomás está el diamante La neta plebe, hay un chipe ¿Catumás otra? Agárrate, agárrate el teléfono ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Catumadre! ¡Catumadre, güey! Sentí que iba a caer de canuca para abajo ¡Catumadre! ¡Ay, güey! ¡Hasta la columna me dolió con esa, güey! Me dolió la cabeza, güey No hay pego que te duela de todo Nomás no saqué el teléfono porque Este video no va a salir Tomarlo sueltas ¡Ahhh! Pues este todo, este fue todo el tour por el diamante A ver, perdón Este fue todo el tour por el diamante, plebe Ya no van a desabrochar aquí Este fue el bueno, este fue el bueno No creen que yo lo estuve agarrando, la neta Si yo lo estuviera agarrando, yo ya lo fuera soltado ¿De cuándo? ¡Hey, güey! Gente, pues eso fue todo por el video Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Por ahí se lo andamos dejando A los principios del video Y ya saben que los queremos mucho Esperen un nuevo video No sé cuándo, pero espérenlo ¡Ay, tamos!